Unas 200 familias de la barriada de la granja se beneficiarán de los 10 ascensores que se pondrán este jueves en funcionamiento entre otros tantos bloques de la barriada, con 20 viviendas cada uno. Tras años de lucha reivindicando este equipamiento en los bloques de viviendas, los vecinos del barrio no han dudado en acercarse a la inauguración de estos ascensores por parte de la empresa Praisa, responsable de la tramitación de las ayudas y de la rehabilitación de los edificios para la instalación de estos equipos. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha destinado más de 600.000 euros para la instalación de 17 ascensores en Jerez a través del programa de rehabilitación edificatoria, una línea de trabajo que permite acometer la mejora y rehabilitación de las zonas comunes de edificios. De esos 17, un total de 10 los ha gestionado Praisa. Según el director de la empresa, quien ha acudido a la inauguración, la granja coge varios casos con dificultades para salir a la calle por la falta de ascensor. Nosotros en los últimos 12 años son muchos y con el tiempo, el tiempo va pasando, estos edificios ya tienen 40, 50 años, cada vez son más y van creciendo. Aquí tenemos en un bloque, en Ronda 4 por ejemplo, tenemos el caso de una señora que vive sola, que baja una vez al mes con mucha dificultad y en el mismo bloque un matrimonio, los dos tienen problemas también, que hoy van a volver a su casa. Tuvieron que dejarla y hoy vuelven. La granja es la barriada que aglutina la mayoría de los expedientes en la convocatoria de 2015. 2016, con 15 del total de 18 aprobados. Según Praisa, el ascensor que monta esta empresa es un modelo de desarrollo sostenible y eficiencia energética, ya que solo consume 500 vatios, lo que supone un ahorro de 1.000 euros anuales en la factura de la luz.